Al asegurar que el reporte preliminar del Inasif solo arrojó un 10% de los resultados, familiares del adolescente dicen que pronto saldrán a relucir informaciones importantes en torno al caso. Ese delincuente va con justicia, con todo el peso de la ley, porque un profesor debe ser un padre y no un delincuente. La segunda estapa, las otras partes que dice la prueba y los documentos van a salir al aire, que es más grande de lo que ustedes imaginan y las pruebas van a salir a relucir a su tiempo. No estoy muy conforme, sé que es preliminar, pero las investigaciones que hemos hecho con ginecóptotras muy reputados nos indican que están muy distantes de la realidad. De su lado, el abogado del profesor John Kelly Martínez, principal acusado, pidió a la Procuraduría investigar a familiares directos del adolescente. El Inasif asegura que la menor murió desangrada, tras haber sido sometida a relaciones sexuales de manera violenta. Porque es muy bueno venir a la carga del dado a una sola persona. Al principio empezó el mismo padre y empezaron los mismos familiares, que era un aborto. ¿Qué era un aborto? Cosa que salió a la luz pública porque ellos lo publican sin saber. Ya se descarta el aborto, ya se descarta el aborto. Ahora que hay maltrato y que hay golpe, pero que investiguen quién nos dio el golpe porque la menor lo dijo en la Cámara del CEL. La Oficina de Atención Permanente de la Altagracia acogió la petición de los abogados del imputado y aplazó la audiencia para la mañana del lunes 20 de febrero. De acuerdo al expediente acusatorio del Ministerio Público, La noche del domingo 12 de febrero, el profesor de 35 años se presentó a la casa del adolescente en el municipio La Otra Banda, junto a otras tres menores de edad y su primo Rubén Morillo Martínez, con el fin de viajar a una playa ubicada en Bávaro. El órgano acusador solicitó contra John Kelly un año de prisión preventiva como medida de coerción, mientras que para su primo solicitó la imposición de presentación periódica por supuesta complicidad. Las autoridades informaron que continúan el proceso investigativo y que en lo adelante no descartan incluir nuevas pruebas en el caso. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.